Hola, muy buenas, soy Pablo y aquí os dejo una partida que me ha salido bastante bien Bueno, no es una partida, son solo las muertes de una partida Con un colega mío, que bueno, ha quedado bastante bien la partida Y la gráfica me ha grabado las muertes, así que he decidido subirlo sobre las muertes Pero si queréis que grabe alguna partida entera Dejadme en algún comentario diciéndomelo Aquí os dejo con la partida y espero que os guste A ver mejor, lo aprovecho ¡Joder! ¡Las se ven! Pero maldición, mira ahí la zeta al lado ¡Ahí dos, ahí dos! ¡Bueno, bueno! ¡Y me mata, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y me remata, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y me remata! ¡Y me remata! ¡Vaya perro tú! Mira, si tenía el del aire Te da una... ¡Hostia, si está abierto! Bueno, te cojo. Estaba un tiro. Cojo la rata. Ojo. Ya, 4 solo. Me mojo. Se ha caído para abajo. Me mojo. Me mojo.